El periodista Roberto Méndez habló hoy en representación del demio de los periodistas afectados por lo sucedido en el ataque allí en la localidad de Las Londras. A 19 días de ese abominable hecho, dice Roberto Méndez, hay absoluta impunidad, no hay respuesta, no hay acción, no hay nada, dice Roberto Méndez, al señalar que se ha enviado un memorial ante la fiscalía pidiendo que se avance en el proceso con imparcialidad y objetividad, pero además ha dicho que ha pedido, el gremio de los periodistas pide que se investigue al director del INRA, pero también Roberto Méndez dice que apelarán a instancias internacionales como la CIDH e instancias internacionales del gremio periodístico. Evidentemente van 19 días de impunidad, 19 días ni un solo detenido, ni un solo procesado. Por esa razón hoy estuvimos en el comando departamental de la policía entregando una carta para que el comandante de la policía nos reciba, nos reciba y nos dé una explicación coherente. cómo es que la policía tiene tanta efectividad en los bloqueos, 125 personas detenidas en un solo día, sin embargo en el caso de los periodistas, 19 días ni un solo detenido, ni un solo procesado. Yo creo que ese no es un argumento, si ellos saben dónde están, si los policías ya lo han identificado, porque además tenemos conocimiento que las cuatro personas que son buscadas tienen antecedentes, porque han participado en otros dos atentados similar al que cometieron con los periodistas. Es decir, actuaron encapuchados, armados, asaltaron otras dos propiedades y entonces ellos estaban siendo buscados. ¿Van a seguir las protestas, van a seguir los plantones? ¿No se va a callar la prensa? No nos vamos a callar. ¿Cuál es la hoja de ruta inmediata? Tenemos nosotros una denuncia internacional, ya la tenemos elaborada, justamente para hacer conocer al mundo lo que está sucediendo en Bolivia. Que en Bolivia las agresiones no solamente han sido físicas en el caso de los periodistas de la Alondra. La CIDH tiene una relatoría de prensa, entonces estamos canalizándola por ahí. Sobre este hecho, el fiscal del distrito de Santa Cruz, Rojal Mariaca, dijo que se pedirá un informe asignado al caso para que explique por qué hasta la fecha no se ha cumplido las cuatro órdenes de aprehensión en el caso de las Londras. El fiscal Mariaca también dijo que se logró identificar a otras personas, las cuales serán citadas a declarar en los próximos días. El fiscal agregó que hasta la fecha, y por temas del paro, no se había podido notificar al director nacional del INRA quien tendrá que declarar sobre este caso en calidad de testigo. Con relación al caso denominado Las Londras, se tiene ya que se ha emitido cuatro órdenes de aprehensión los cuales se encuentran en el poder de la policía, en especial del policía asignado al caso, para su cumplimiento. Asimismo, se tiene que se ha pedido ya también un informe para informar con relación con el por qué no se pudiera haber ejecutado dichas órdenes de aprehensión. Se ha informado también de que si no existe el domicilio ubicado para que se pueda coayuvar con relación a poder dar con el paradero de estas personas y poder también dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público realizar allanamiento, a objeto de qué? A objeto de dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión. Se ha podido colectar diferentes nombres también de otras personas las cuales van a ser citadas a objeto de prestar su declaración informativa policial dentro del presente caso. De que se ha enviado a través de una cooperación a la Ciudad de La Paz para poder notificar de manera personal al señor director nacional del INRA para que pueda prestar su declaración informativa policial en calidad de testigo después de los dos días hábiles de ser notificado. Esto con el afán también de poder coayuvar dentro de la presente investigación porque estamos en la obligación de escuchar también su versión de él puesto de que ha sido mencionado en la declaración informativa policial que prestó el señor director departamental del INRA. Cambiamos de tema y hablamos ahora de algunos enredos pareciera problema de sábanas en el municipio de Santa Cruz. El concejal Manuel Saavedra dijo hoy que la UCS se autodenuncia o asume como corruptora al haber aceptado que otorgó 39 pegas a los concejales de Gary Áñez. Por ello hoy se le pregunta al alcalde qué recibió a cambio de las pegas y a los concejales que entregaron, a los concejales les pregunta qué fue lo que entregaron a cambio. Esto indica que se negocia la fiscalización a cambio de favores, dijo Manuel Saavedra. Qué vergüenza, pero aquí lo primero, la UCS se autodenuncia o se asume como corruptora al haber aceptado que entregó cargos, pegas, a cambio de algo a los concejales de Gary Áñez. Y yo le pregunto, señor Johnny Fernández, ¿qué recibió usted a cambio de esas pegas que entregó? Y a los concejales de Gary Áñez, ¿qué entregaron a cambio de las mismas? No tenemos información exactamente de qué cargos, pero hemos escuchado que son 39 cargos en el Ejecutivo. Aquí todo indica que una vez más, como se hizo en el pasado, se negocia la fiscalización de concejales a cambio de favores. Esos pactos, esos pactos oscuros a espaldas de la gente, traicionando su voto y su confianza, son los que tienen tan desgastada la clase política. Los concejales de Gary Áñez eran gente nueva, o son gente nueva, y daba la impresión que querían trabajar bien. Pero con todo esto, lo que queda claro es que son nuevos, pero con las mismas mañas de los viejos. Y ya de Johnny Fernández, ¿qué nos podemos extrañar? No nos sorprende nada, si su lema es, no les digo que roben, pero saquen algo. Es una vergüenza, lastimosamente, lo que pasa en esta situación. Y habla muy mal de los políticos que cambian, traicionan el voto a la gente a cambio de favores personales. Bueno, pero hay más sobre este tema, aquí dicen los aludidos. El concejal de Comunidad Autonómica, Marcelo Vidaurre, dijo que esto ya está rayando en lo gracioso, dijo. Porque ya no saben cómo defenderse luego que la justicia le diera la razón a la bancada de Comunidad Autonómica y le devolvieron a la presidencia del consejo. Quieren quedarse con el cargo para de esta manera no sean supervisados, dijo. Bueno, es una lástima, verdaderamente irrisorio. Discúlpeme la sonrisa, pero yo había escuchado una serie de tonteras, pero esto ya es irrisorio. Nosotros no somos políticos con cola, habría que buscarles a ellos. Nosotros no hemos hecho política nunca en la vida, siempre hemos venido con la verdad y la ciudadanía nos conoce. Y nosotros decimos, y se lo digo al concejal Negrete, no es lo mismo tocar la batería que ser concejal y defender las cosas con ideas. Cuando hay desesperación, cuando hay temor, cuando hay miedo a una situación jurídica que ya nos ha dado la razón, la justicia, entonces tienen, sabiéndose perdidos, tienen que tomar cualquier medida para que distraer un poco la atención de la gente. Pero esto ya raye en lo cómico. Yo creo que tendría que aprender o pedirle a la persona que le hace los libretos, Michael, que se los haga bien, de una manera coherente, y no con una cosa tan burda y graciosa. Gracias por hacerme reír, Michael. Correcto, de hecho, nosotros hemos presentado un amparo velando la voluntad democrática del voto de la gente. Está en la ley, no nos estamos inventando nada. Está en la ley, nosotros hemos pedido que se cumpla la ley desde un principio. Ellos son los que han arrancado mal, ellos son los que han hecho las cosas mal, y ellos son los que ahora, inclusive para tratar de distraer, también lo hacen mal. Entonces, bueno, no queda otra, sonreír un poco. Creo que tenemos que tomar la atención de lo que está pasando, lo importante verdaderamente, y lamentamos que el concejal de Johnny Fernández, el concejal Negrete, esté en las mismas que el alcalde, tratando de hacer TikToks para hacer algo gracioso. Creo que el alcalde lo hace mejor. Bueno, pero ¿qué fue lo que dijo el concejal Michael Negrete? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, no se ahorró epítetos y calificativos. Les dijo oportunistas, vividores, políticos, lo más pesado que les dijo, a los que dice recibieron como 39 pegas, y ahora no solamente quieren quedarse con las pegas, también quieren hacerse de la presidencia del consejo. Existen oportunistas, vividores, y políticos derrotados, que se están dedicando a denigrar, a criticar, y a cuestionar la gestión de nuestro alcalde, de nuestro alcalde, Maxioni Fernández Saucedo. Estoy hablando con nombre y apellido, el señor Gary Áñez y sus concejales. Quiero demostrar en este preciso momento que Comunidad Autonómica es parte de este gobierno municipal. Les voy a demostrar que ellos tienen un cupo de poder. Son 39 funcionarios contratados que están trabajando como parte de un acuerdo que hay con Comunidad Ciudadana y que le han pedido expresamente a nuestro alcalde. Ellos pidieron favores, favores para la gente que trabajó en campaña y ellos no tenían cómo devolverle esos favores. Es por eso que de ahí en adelante, hoy ya el alcalde accedió a ayudarlos. Le ayudamos con 39 funcionarios que ellos tienen en este momento, con nombre y apellido. Pero, como ya después la ambición es grande, le quisieron pedir 100 pegas más a nuestro alcalde y nuestro alcalde no accedió. Bueno, ya escucharon ustedes, eso fue lo que dijo don Michael Negrete, el concejal de la UCS. Dijo acá, hay muchos vividores, dijo, ¿qué más dijo? Dijo que hay vividores, políticos derrotados, bueno, entre otras cosas. Pero bueno, parece un tema de sábanas, ¿no? Tenemos información que es muy posible que esta noche se declare la suspensión de las medidas que han paralizado las actividades durante 8, 9 días. Lo tienen que confirmar ellos. Para nosotros es solo una información, aparentemente de buena fuente, pero que la tienen que confirmar o desvirtuar seguramente en el curso de los próximos minutos. Y esperamos que sea antes de la medianoche. Antes de finalizar, vamos a ir a Chile, donde el Senado de Chile ha iniciado una doble sesión y donde van a definir si el presidente de Chile salva el pellejo o finalmente es destituido. Comenzó la sesión del Senado que decidirá la eventual destitución del presidente chileno Sebastián Piñera. El mandatario es cuestionado por la polémica venta de una minera en una operación realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, revelada en los llamados Papeles de Pandora. La acusación aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados es impulsada por la oposición de centro e izquierda. Pero es difícil que prospere en el Senado, porque los impulsores de la iniciativa no cuentan con los 29 votos necesarios para que el presidente sea destituido. Bueno, hasta aquí el resumen informativo de esta jornada. Nos despedimos, pero agarramos con expectativa, con marcada expectativa, el pronunciamiento de la dirigencia que llevó adelante durante todos estos días este paro indefinido. Insistimos, tenemos información de buena fuente que indican que esta noche serían suspendidas todas las medidas que han paralizado las actividades durante nueve días, pero eso tendrán que confirmarlo ellas mismas, sujeto a confirmación. Esto es como un adelanto. Seguramente en los próximos minutos, y esperamos que sean antes de la medianoche, las autoridades definan, determinen si se suspende el paro y volvemos a las actividades normales a partir de mañana, o si hay alguna otra medida que disponga lo contrario. Vamos a esperar, y esperamos que sea antes de la medianoche, porque la gente está esperando con mucha expectativa. Para quienes llegaron un poquito tarde a la cita informativa en Gigavision, les dejamos con los resumen de nuestros principales titulares. Buenas noches.